¡Levántate! Y cuando el oro el fuego bajó y todo el holocausto ahí se construyó Y cuando el oro el fuego bajó y todo el holocausto ahí se construyó Ella lloraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo Ella lloraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro el fuego bajó y todo el holocausto ahí se construyó Y cuando el oro el fuego bajó y todo el holocausto ahí se construyó ¡Pero que va el fuego! Que se encienda el alma, se encienda el alma con su poder ¡Pero que va el fuego! Que se encienda el alma, se encienda el alma con su poder ¡Pero que va el fuego! Que se encienda el alma, se encienda el alma con su poder ¡Pero que va el fuego! Que se encienda el alma, se encienda el alma con su poder Veníseme, veníseme Veníseme, veníseme Veníseme, veníseme Veníseme, veníseme Veníseme, veníseme Veníseme ahora Veníseme ahora Veníseme ahora Todo, todo lo que despide, todo lo que despide, alabe al Señor Con mis manos, con mi boca, con mi canto, yo te alabaré Con mis manos, con mi boca, con mi canto, yo te alabaré Ese corito es para alabar a Dios Si tú le alabas a alguien, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube de cielos se está disumbrando en la casa de Dios Ese corito es para alabar a Dios Si tú le alabas a alguien, sientes lo mismo que yo Ese corito es para alabar a Dios Si tú le alabas a alguien, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube de cielos se está disumbrando en la casa de Dios Estaban todos en la casa de Dios Estaban todos en la casa de Dios Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname de tu amor Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Lléname de tu amor Espíritu Santo lléname Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname de tu amor Bendíseme, bendíseme Bendíseme ahora Bendíseme, bendíseme Bendíseme ahora Bendíseme ahora Bendíseme ahora Bendíseme ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!